Pues mira, esto es algo muy emocionante, muy bonito, que como dijo el profe, esto se debe hacer en vida cuando le hacen homenaje a una persona que de alguna forma u otra le ha dedicado su tiempo, esfuerzo a una actividad como esta tan bonita que es el béisbol. Sí vale la pena porque es parte con lo que se queda uno, se queda con esa satisfacción más que nada de apoyar, de ayudar y poner nuestro granito de arena para desarrollar a los niños. Pues mira, es algo muy emocionante, prácticamente es la primera vez que me sucede a mí esto, pero se siente una emoción muy grande. Pues se la dedico principalmente a mi familia, a mi mamá y a todos los amigos. Sí, es algo difícil más que nada por el tiempo, porque de alguna forma u otra, pues no es que hagas un lado totalmente de la familia, pero sí le utilizas ese tiempo que lo puede aprovechar la familia, le utilizas el tiempo este para andar en esta actividad. Y como te comento, pues andar apoyando principalmente a los niños, para que se desarrollen y como siempre lo hemos dicho, que el día de mañana sean unas personas de bien. Muchas gracias Bernardo, muchas gracias y muchas gracias también por el apoyo recibido por parte de ustedes como periodistas, como televisión, porque de alguna forma u otra también estuvimos en algunas ocasiones, más bien en varias ocasiones allí con ustedes en el estudio. Muchas gracias también a ustedes, Bernardo y a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.